Alrededor de 30 vecinos desempleados de San Juan de Aznalfarache han acudido en la mañana del martes 25 de abril a la presentación del plan de inserción laboral a través de empresa simulada que ha tenido lugar en la Casa de las Artes. El siguiente paso son las entrevistas y una vez que se haya realizado la selección, los beneficiarios comenzarán a trabajar en la empresa simulada, donde desempeñarán todas las tareas administrativas, contables y de marketing de este nuevo negocio simulado que estará en funcionamiento en la localidad desde mayo hasta mediados del mes de abril. Es un programa que tiene como objetivo último la inserción laboral. Previamente los usuarios recibirán una formación muy personalizada. La formación está centrada en una rama de administración en la que el usuario aprende trabajando como a través de una empresa simulada en la que se llevan a cabo todos los procesos exactamente igual que en una empresa. También con cada persona haremos sesiones concretas en función de las necesidades formativas que puedan tener, con mi idea de que se puedan adaptar a las demandas que vayamos encontrando en la localidad y alrededores. El alcalde Fernando Zamora ha dado la bienvenida a los asistentes a esta jornada informativa y ha destacado la importancia de este tipo de proyectos formativos que pretenden mejorar la cualificación profesional de sus participantes. El objetivo final de este plan es la inserción laboral de los vecinos desempleados que participen en el mismo. El alcalde ha señalado que ya se han iniciado los contactos con empresas para facilitar su acceso al mercado laboral. Además de la parte formativa de la simulación, pues después también hay contacto con las empresas no solamente de San Juan, sino también de todo el aljarafe, para el tema de prácticas y para que al final cumplir todo y cada uno de los objetivos que tiene este curso. Desearos que primero que el curso, esta formación, os venga bien para vuestros propios currículos y después también desearos como responsables de la administración local en este municipio que encontréis lo que estáis demandando, que al fin y al cabo es un puesto de trabajo que es necesario en esta sociedad. Más del 50% de los beneficiarios de las seis ediciones anteriores del plan de inserción laboral a través de empresas simuladas de Prodetour, encontraron un empleo gracias a su participación en dicho plan. San Juan de Aznalfarache se ha sumado este año a la nueva edición de este programa con el objetivo de promover el empleo en el municipio. Prodetour ha presentado un plan de inserción, que el objetivo de la serie privada es un plan de inserción laboral a las personas que se han presentado. Nosotros le hemos puesto la coletilla a través de la empresa simulada. ¿Qué significa? Que todas aquellas personas que puedan participar en el programa lo que hacen es practicar todos los temas en la parte de gestión administrativa de una empresa para ampliar sus competencias, para mejorarlas, para adaptar las competencias en gestión administrativa y poder insertar a la laboral. La empresa simulada cuenta con una monitora y una orientadora que ofrecerán atención personalizada a todos y cada uno de los participantes para guiar su formación durante el funcionamiento del proyecto. Serán grupos de 15 personas los que conformen la plantilla de la empresa. Los participantes irán causando baja a medida que se vayan insertando en el mercado laboral y serán sustituidos por nuevos participantes. De esta forma, la inscripción continúa abierta durante los siete meses que dura el proyecto. Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la oficina del SAE como demandante de empleo y estar vinculadas al servicio 574. Para más información pueden acudir a la unidad orienta de San Juan de Aznalfarache.